Nunca pensé que el amor fuera a encontrarme ¿Conocés la leyenda? No A mí me la contó Elena Es que viste un hombre y el de la otra persona en un candado Lo cerrás en la baranda del puente Y a partir de ese momento, el agua que pasa por ahí Guarda tu unión para siempre Y nada, ni nadie puede deshacerla Oye, Víctor ¿Por qué tu madre le tiene tanto odio a la familia de Elena? Porque necesita echarle la culpa a alguien Pero es que fue un accidente, nadie tuvo la culpa Elena seguro que no ¿A qué te refieres? A que ella era especial Era mágica ¿Qué onda? ¿De qué hablaban? Magia Mágica va a ser mi salida mañana al cine Y todo gracias a mi poder de seducción Gracias por no decir nada Con Alex y con mis papás prefiero no hablar de Elena Tranquilo, entiendo Pero, oye Prométeme que algún día me vas a enseñar la música que hacías con ella Bueno Quizás Algún día Todo bien Sí, por Tengo de raro por teléfono ¿Te acordaste de algo más? Está bien, si no me quieres contar Lo entiendo Perdón Tienes razón ¿Pasó algo? Encontré el parque Al que solía ir con Víctor ¿Estás bien? Sí, discúlpame Es que Me vinieron a la mente algunos recuerdos De las tardes que pasamos ahí, ¿sabes? Nosotros teníamos una conexión única Como si pudiéramos leernos la mente ¿Alguna vez te sentiste así? No sé Tan cerca de alguien Como si no necesitaras nada más en el mundo que a esa persona Creo que nunca tuve esa suerte Víctor fue mi primer amor El único No puede ser No puede ser Tenés cara de que esa carta es peor que una reunión con la del segundo Para, para, para que no sé bien Lo que esto puede implicar Me estás preocupando Mira ¿Qué pasa? Tiene que ver con Elena Mira ¿Con Elena?